Tendemos a medir tragedias contando muertos. En la Segunda Guerra Mundial, México perdió 5 soldados en combate y en total 102 ciudadanos. No fuimos bombardeados. En comparación, la Unión Soviética perdió más de 20 millones de ciudadanos, China más de 15, Alemania más de 7, Polonia 6. A nivel global se perdieron entre 70 y 85 millones de vidas. La infraestructura de varios países quedó en ruinas. Entonces, podríamos asumir que la guerra casi no nos afectó, pero estaríamos rotundamente equivocados. El grado de globalización de los 40 fue órdenes de magnitud menor a la actual. Noto es el desabasto mundial actual como consecuencia de la pandemia, pero podemos explorar los efectos de la Segunda Guerra Mundial en México. Durante la guerra, resistimos la tentación nazi de unirnos al eje, con la promesa de recuperar los territorios perdidos a Estados Unidos en el siglo XIX, una vez que se rindieran. También se tomaron las medidas lideradas por el general Laszlo Cárdenas para enfrentar una posible invasión japonesa de Baja California, lo cual, de no haberse hecho, podría haber sido un paso intermedio para bombardear e invadir a los Estados Unidos continentales. Las diversas acciones de la guerra ayudaron a incrementar nuestra dependencia de nuestros vecinos del norte, efectos que todavía vivimos. La relación asimétrica entre las dos naciones ha determinado mucho de nuestra cultura, economía y aspiraciones, incluyendo un complejo de inferioridad, un nacionalismo obsoleto y una migración masiva durante décadas. Solo puede especular sobre la sensación de incertidumbre que se vivió durante esos años, pero apostaría a que afectó la salud mental de un sector importante de la población durante décadas. La empatía por millones de víctimas a nivel global no pudo haberse diluido en pocos años. Oficialmente estamos por llegar a 5 millones de muertes por COVID-19 en el mundo. Sin embargo, la mortalidad en exceso sugiere que el total de muertes hasta el momento está entre 10.2 y 19.2 millones, siendo la peor tragedia desde la Segunda Guerra Mundial. En México tenemos menos de 300.000 muertos oficiales, pero cálculos conservadores se estiman que han muerto más de medio millón de mexicanos por la pandemia. Las métricas que usamos tienden a definir cómo pensamos las situaciones. En la pandemia de COVID-19 tendemos a contar solo los muertos. Tiene cierto sentido, pero esta medida tiene el inconveniente de que muchos tomadores de decisiones consideran que si hay pocos muertos, entonces todo está bien. Para empezar, ¿cuántos muertos están bien? Pues ninguno. Para continuar, si ignoramos otros efectos de la pandemia, como se ha hecho en varios países, incluyendo el nuestro, estamos ignorando los costos colaterales de la COVID-19. Tenemos cientos de miles de huérfanos, enviudados, más de la mitad de los infectados queda con secuelas. Probablemente se reduzcan años de vida en millones de infectados. Nuestra economía no se ha recuperado y todavía no empezamos a descubrir el impacto en nuestra salud mental. Los efectos de la tragedia que estamos viviendo durarán décadas. Si tuviésemos medidas más realistas sobre los efectos de la pandemia, probablemente nos hubiésemos esforzado más en controlarla. ¿Acaso no podríamos tomar las medidas que tomamos cuando se saturaron los hospitales, cuando se detectó el primer caso? A nivel global, gracias a nuestra creciente interconexión, los efectos de la pandemia se han ido multiplicando. Entre ellos, un oscurantismo que dormitaba en varias regiones se ha despertado cual Cthulhu. Más bien, sus efectos se han vuelto relevantes. Es difícil enfrentar un problema global si hay personas que no están dispuestas a escuchar argumentos científicos y colocan sus intereses individuales sobre los colectivos, aun cuando los problemas colectivos les afecten individualmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon diversas instituciones para evitar conflictos. Aunque de hecho esa había sido la intención de la fallida Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, que han generado diversos beneficios. ¿Qué efectos positivos cosecharemos de la tragedia pandémica? ¿Estaremos mejor preparados para la siguiente? ¿Encontraremos los mecanismos para enfrentar la emergencia climática? ¿O bien, abandonaremos toda esperanza como en las puertas del infierno y repetiremos la historia?